La lucha de las chicas Muy buenas a todos enviciados y enviciadas Bienvenidos a otro capítulo más de Digimon Adventure Al capítulo 51 Y algunos diréis, ya era hora, ¿no? Enviciado, pues sí, la verdad es que ya era hora Hemos estado de vacaciones los enviciados Un par de días, bueno, ya sabéis que en agosto no trabajan Ni los que están trabajando Así que los que no trabajamos, pues... Pues eso Bueno, y no nos vamos a enrollar más A ver el grupo No quiero a Pillomon Quiero a... A Gatomon Vale, en estos días que he estado de vacaciones Hemos entrenado un poco al grupo Bueno, les he entrenado un poco, ¿vale? A Agumon le hemos subido a nivel 58 A Angemon o Patamon al 48 Y a Gatomon al 49 Bueno, vamos a comenzar La batalla contra Ley de Bimón Y les he subido de nivel más que nada, pues, en los viajes de ida y vuelta Para estar viendo el paisaje que me lo tenía un poco visto, pues... Me ha atrapado un poquito Bueno... Pues supongo que os habré puesto ya lo del capítulo anterior El mini resumen ese que hacemos muchas veces Y vamos a empezar a subir la montaña espiral La parte que queda Bueno... Están recordando un poquito a los niños A los amos oscuros que han derrotado ya Ya solo nos queda uno Bueno, pues venga Menos hablar y más ir para arriba Uy, ¿y este? Este es nuevo Vamos a ver No recuerdo ni cómo se llama No os voy a engañar A ver, a ver Venga, tío Deja de cargar ¡Qué pesada! Bilemon Pues no puedo decir si está bien o está mal Ah, son tres Porque no recuerdo cómo se llama Bueno, vamos a darles duro A ver si nos dan un poquito de experiencia ¡Fuerza de G.A! Empezamos fuerte, como podéis ver Uno menos Venga, encanto celestial Pues ya está Se nota, la verdad Se nota Les he subido unos... Es que no recuerdo Cinco niveles o seis No me acuerdo No sé a qué nivel los dejé Porque hace mucho que no veo el capítulo anterior Antes sí me los veía cada dos por tres Colmillos pequeños Bueno ¡Megadramón! No sé si tengo el volumen al máximo Sí Está a tope, sí Es que fijaos Menudo bicharraco, ¿eh? Bueno Eres muy grande, tío Pero No nos da ningún miedo Venga, angio guamón Pues angio guamón Tiene muy poco ataque Vamos a ver este 600 600 Joder Pues menos mal que les he subido de nivel Si no Bueno, pues a los dos ángeles Como acabamos de comprobar Hay que aumentarles el ataque Ahora les equiparé, ¿vale? Porque Dije en el capítulo anterior Que De eso sí me acuerdo Que En todo Antes de cada combate Iba a intentar aumentar Vamos a aumentar Iba a intentar equipar A A los digimon que lleve, ¿vale? En este también lo voy a mostrar En este capítulo Se van a hacer un poco más largos los vídeos Ahora a quien le guste Ahora a quien no Pero Como guía del juego Me parece que De momento merece la pena mostrarlo Y así también estos combates Me sirven para Para tantear un poco A ver a quién le falta El qué Por ejemplo A Angiomón Le falta ataque Y este no le vamos a poder esquivar Tampoco O sí Sí, venga Adiós Bueno, pues vamos a seguir subiendo La montaña espiral A este no le puedo esquivar Vamos a darnos un poquito de leches Así también me viene bien La experiencia Para subir de nivel Voy a beber un poquito de agua Porque madre mía Hoy estamos a 26 de agosto Creo Y Creo que son las Dos de la tarde Un calor Madre mía Venga, Wargreymon Sin contemplaciones Sin contemplaciones Venga, Patamón Definitivamente Definitivamente A Patamón Hay que aumentarle el ataque A Angiomón También es que Es un nivel menos Bueno Y dos niveles menos Que Wargreymon Por eso se nota tanto Pero bueno Por eso nos dejan Compensárselo Equipándole piezas En el Digibice Y diréis ¿Por qué no se las equipas ya Y te estás esperando? Pues Porque siempre Bueno, siempre Al menos los episodios Que yo recuerdo A ti si te puedo esquivar Normalmente Antes de cada jefe Siempre nos deja guardar Y nos da Un par de ítems Así en plan Cápsula cura O algo de eso Para recuperarnos Pues ahí va a ser El momento De equiparles las piezas A ver, espera Sí, si ahora voy a por ti No tengas prisa Impulso ataque D Mira que bien ¿Veis? Pues por esto tampoco Se lo equipo Porque como no sé Si me van a dar algo nuevo ¿Tú qué pasa? ¿Que no te cansas o qué? Pues venga Vamos a por él Bilemon Qué feo eres Jodío Yo no sé por qué Espeito rayado Con que hoy La consola suena menos Yo acabo de comprobar Que el volumen Está a tope Pero no sé por qué Tengo la sensación De que hoy suenas menos ¿Qué te pasa tía? No sé Colmillos P Madre mía Me voy a hinchar a colmillos Bueno Pues este Inconsciente Tenía prisa por morir A ver qué hay aquí Carne S Bueno Sigamos pues Vamos a hacer una paradita Me parece a mí Como nos tienen acostumbrados Estos críos Cada dos por tres Se paran a hablar Macho Sí A ver tú ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo o qué? Bueno Pues antes siempre Me la jugaba a la uno Pero esta vez Me la voy a jugar al dos Uy Me parece que la he liado Ah bien Bien Pues no la hemos liado A ver este ¿Qué te pasa TK? No pasa nada Hombre Si somos muy fuertes ya Ya está Ya está Buah ¿Qué pasa hermanita? No me vais a dar más A ver No, aquí no Estado Rango Kizuna Rango Kizuna Bueno Pues de momento Viendo este pantallazo Podéis comprobar que La última evolución de Joe Parece que no la voy a poder conseguir Porque para ello Aparte de tener Más de un 35 Con la suma de todos estos números Tendría que tener un mínimo de 4 Con Tai y con Matt Y Joe Ahí lo veis Que tiene 3 Así que a menos que me quede algún rank Con Joe No va a ser posible Por favor Espero que sí Y no quedarme a un jodido punto Matt ya tenemos su evolución Así que tampoco nos interesa Nos interesa ver que con Matt Todos he superado el mínimo ¿Vale? No hay ninguno que se vaya a quedar Sin la evolución A ver Sora 10, 15, 19 25, 34 Bueno Pues me falta un punto ¿Vale? Estamos a un punto de conseguir La última evolución de Sora Esto no sé si los enseñé ya 15, 21, 26 Y 7, 33 Bueno De sobra Y si 37 puntos Y supera el mínimo Tanto con Matt Como con Tai Mi, mi 4 por 4 16 Y 6, 22 29 Y 6, 35 Justo Si no me he equivocado al sumar Justo Joe A ver 12, 15 21 27 32 Bueno Joe Tengo de sobra Pero es que ese jodido 3 Macho Me va a joder El puñetero 3 No sé si tiene 38 puntos Joe Vaya tela Vaya tela TK Tiene Tiene de sobra TK 20 34 Tiene 40 puntos Creo Y Esta 18 24 31 Bueno Esta tiene 40 y tantos No sé No lo voy a contar Bueno Por este momento parece que las vamos a conseguir Con todos Menos con Joe Macho Y aquí no me deja guardar ni nada Que raro Bueno Pues es el momento ahora de equipar Porque yo creo que Si no es No sé cuándo es Pero ya queda poco Vamos A ver Vamos a utilizar a Gumon Así que Bueno Este chiquillo está a tope Y a Los Ángeles A ver Tú necesitas ataque Macho ¿Qué tienes aquí? Lázaro Para resucitar Vida Vida Y vida Vale Va sobrado de vida Escapista Y suerte A ver No me puedo creer Que no tenga cosas Tú Todo fuera Voy a quitárselo Todo a todos ¿Vale? Para ir equipándolos Dependiendo del grupo Pero vamos Que yo creo que todo esto Que estoy diciendo Ya Lo dije en el capítulo anterior Y creo que también dije Que no voy a mostrar todos Hoy pues sí También los voy a mostrar Porque no me apetece Hacer un corte Básicamente Este le voy a usar No Este tampoco Pues venga Todo fuera Macho Fuera Todo Pillomón También También Y gaumón ¿Qué tienes? Impulso defensa Libera Skill Bueno Le voy a dejar así Y vamos contigo Pequeñín A ver Todo fuera Lazaro Se lo vamos a poner Pero ahí no Vamos a empezar A ver Impulso HP E Que te da 800 Vale Esto se puede hacer Un poco largo ¿Vale? No sé Esto sí que lo mismo Lo paso a cámara rápida O algo Ya veré Y ya veréis Ataque Tengo dos de ataque Y defensa D Pues tú A ver A ver Ah Y defensa E Vale Vale Me sobran hueco Bueno No pasa nada Vale A ver Supongo Supongo que siempre Se me olvidará Algo Vale Nadie es perfecto Yo que sé Lo mismo no le equipo Todo Todo lo bien Que podría Yo acepto Todas las críticas Constructivas Todo tipo De consejos Pero bueno Lo vamos a hacer Lo mejor que sabemos He dicho que le falta Ataque Y defensa Bueno Bueno pero defensa Ya tiene bastante Ataque Ataque Puede que aquí Y esto Ahí Y tenía antes Una de tres No me acuerdo Dónde Bueno A ver Que más hay Ah pero es al revés Vale Y carga Tengo que equiparle Con cargas De ataque Y de defensa Un nivel de ataque A todos Bien Uf Ajá Bueno A ver Vamos a ver Qué mal macho Qué difícil es esto Hmm Carga S Dos niveles De ataque De defensa A un aliado O sea A lo mejor Me compensa más Vamos a probar Este A ver Bueno De momento Vamos a dejarle Ese Es que La duda Que tengo Ahí pone A un aliado Vale Pero no sé Si va a ser A él solo Porque ha habido Cosas Que he equipado Que solo me dejaba Cargarle a él Y a mí me interesa Cargar a todo el equipo Pero bueno Así lo compruebo En este vídeo Y ya no No cometo más errores Bueno Pues Vida También Claro Ahora va Sogrado de todo Pero le falta vida HP Y que más ¿Sabes? Skill Máximo Tiene 400 Bueno Me ha sobrado De skill No necesita más Ataque B Ataque C Venga Ataque B Y que más Le podemos equipar Escapista Huye siempre Del combate O suerte Yo casi que Prefiero suerte Bueno Pues me sobran Ahí tres cuadraditos Pero Para otra vez Ya Ya lo sabremos A Angel Le falta ataque A ver Que le puedo quitar Ataque B Velocidad B Defensa B Defensa B Y que tenemos Bueno Le voy a dejar así Así está bien Pues vamos a seguir Chavules Enviciados Y enviciadas Con este No sé si ha hablado Venga Pues sigamos Solo me han dado Un rank up Con Sora Bueno Pues me falta Otro más Bueno Pues seguro Que aquí ya Nos toca Darnos de leches Porque ya Si Nos ha dejado Recoger Cositas Para equipar El Digibyce Nos está dejando Recuperarnos Y guardar La misión Se llama La batalla De Lady De Vimon Y poco más Se puede decir ¿No? ¿Qué es eso Tai? Chan 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Joder Que suspense Venga Pero ¿Qué es eso? Bueno No me voy a engañar No tengo Ni pa' joler Idea De lo que están Diciendo ¿Vale? Pero vamos Ese es el Cuartel General De los Amos Oscuros Y Ahora descubren Que están En la cima De la montaña Espiral Bueno Ya habéis llegado Aquí Niños elegidos Dios Que mal Me cae Pues Esta es Lady De Vimon Una Soldado Del ejército De pesadilla Del ejército De piezmón Claro Parecís cansados ¿No? Tranquilos Yo os haré descansar Lady de Vimon Un Digimon femenino De tipo ángel Caído De cuerpo perfecto Su ataque Se llama Melodía mortal Bueno 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 Ahí está Lady de Vimon Pues venga No vamos a andarnos Con contemplaciones Porque sea una mujer Aquí Igualdad Para todos En realidad No está muy Claro Joder Iba a decir Que no está muy claro El asunto De los sexos Pero Madre mía No le hemos hecho nada Bueno Parece que Angel Huamón Si Bien 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 Angel Huamón Bien Y absorber también Que lista Pues toma Venga Patamón Vamos Vamos Mano del destino Vale Bien Ahora sí 1500 Vale Esto ya es otra cosa El menos efectivo Es Wargrimón Aunque es el que más nivel tiene Tanto nivel suyo Como en evoluciones Está Un nivel por encima De Angel Huamón De esta Y dos niveles Por encima De Angel Huamón Pero aún así Yo supongo Que quitan Tanta vida Estos dos Porque Al ser ángeles Al ser del No sé cómo se llama De tipo Sagrado De tipo luz No sé Cada uno que lo llame Como quiera Pues contra una De tipo oscuro Como es nuestra enemiga Pues supongo Que por eso Serán tan efectivos Contra ella Al contrario Que Wargrimón Claro Virus ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Pues no tiene nada Que hacer Amiga Sí, sí, sí Toma Venga más Virus Hostia Qué guarrilla Pues toma Venga Carga ese ¿Cómo lo sabía? Que solo se iba a poder Cargar a sí mismo Pues Recuerda Ambiciado Que ya Para próximos vídeos No equipárselo a nadie Yo necesito un ítem Que me cargue A todos ¿Vale? No solo Al que lo va a usar Nada No hay dolor Bueno Pues está interesante La verdad Está reñida Está reñida la cosa Para ser una sola Está resistiendo Muy bien Los golpes Toma Y 5.000 Chaval Madre mía La madre que lo parió Y 3.500 Pues hala Te va a ser calentita Maja Sí, sí Tú siga haciendo el moña ¿Verdad tú? Y Wargrimón Que bueno No le quita mucho Pero Tiene un aguante Que flipas Hostias Venga Bastón Santo Dale un garrotazo Toma ahí Nada No hay dolor Venga Señoras y señores 16.000 De experiencia Muy bien 32.000 Para Gumón Pillamón ha subido De nivel Mira que bien 3.000 Para los de abajo Vale ¿Y alguien más Va a subir Yo creo que no Ah pues sí Mira Gatomón Nivel 50 Ya Ataque 115 Y defensa 87 Todos estos parámetros Todos estos parámetros que aparecen aquí cuando subimos de nivel Yo pienso que son sin contar las piezas que le equipamos ¿Vale? Ahí no sé cuánto tenía de ataque Pero luego aparte hay que sumarle lo que le hemos equipado Y si ya te pones a hacer carga y cosas de esas que hemos hecho Sola Tú y TK debéis de iros de aquí ¿Qué estás diciendo? Sí TK y tú tenéis que ir a buscar a Mati y al resto Claro Pillamón podría llevarnos rápidamente Sí Lo que tenéis que hacer es volver a unir al grupo Tenemos que dejar de luchar a lo loco y empezar a hacer las cosas en serio No podemos perder a más aliados Tai Claro que sí Nosotros dos aguantaremos aquí Bueno pues como veis tenemos que reunir al grupo antes de la gran batalla final Estaba claro ¿no? No podían irse así de locura Wargrimón y Megacauterimón podrán retenerlo Y aparte si no también está Kari Venga apresuraros Está ahí Tienes toda la razón Venga Vámonos TK Venga daros prisa Pillamón y evolucionan Bueno pues dos que se van Se ríe el tío Agumón Tu turno Ok Taichi Ok Taichi Music Diciling Tienes toda la grankal P Weapon Weapon En 2015 Lo queides Tienes toda la granja Tienes toda la granja Una granja Tu turno, venga No jodas que aquí se queda Bueno Vaya tela Y en el próximo capítulo Joe y Mimi Joder pues si que se va a hacer largo esto Bueno Pues yo pensaba que ya nos íbamos a enfrentar En el primer asalto Contra Piedmon porque siempre que nos toca Un jefe así grandote tenemos que luchar Contra él más de una vez No con matarle una vez me vale Simplemente me tengo que cargar dos o tres veces Así que digo pues supongo que me tocará por lo menos Matarle una vez aunque sea pero Me voy a quedar con las ganas Y supongo que vosotros también Pero pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!